Vivimos en una democracia donde somos todos iguales. Yo no puedo creer que alguien pueda tener un privilegio solo porque trabaja para un gobierno. Es inaceptable. Durante el gobierno de Mauricio avanzamos fuerte en la lucha contra la corrupción. Cada privilegio que tiene un político es algo menos que tenemos todos los argentinos. Y lo vamos a cambiar, vamos a terminar con los privilegios. Los bolsos creo que son el símbolo más cruel de la corrupción que nos golpeó a todo el pueblo argentino. Bueno, son los bolsos que vimos en Jujuy también que sacaban del Banco de la Nación Argentina para llevar a la casa de Milagro Sala. Son los recursos que maneja ese estado paralelo. Todavía el año pasado las organizaciones sociales manejaron 700.000 millones de pesos sin control. Emerenciano Sena, en Chaco, forma parte de ese manejo de dinero sin control al abrigo y bajo la tutela del poder político. Y como se sienten impunes, termina de la peor manera. Se hacen ricos ellos, terminan generando la peor de las esclavitudes en las personas, en las familias que menos tienen, y termina de la peor manera con violencia. En Jujuy con la muerte del Pato Condorí, Lucas Arias, Ariel Velásquez, y la desaparición de Cecilia en Chaco. Eso es parte de un modelo de corrupción que tiene fundamentalmente responsabilidad en la política. Es el punto cero del combate contra la corrupción, los privilegios, el gasto de la política. Aquí es donde nosotros nos tenemos que focalizar. Focalizarnos en una provincia que cruje, que tiene muchas necesidades, y que los que nos toque conducir, tenemos que producir un cambio profundo y rotundo. Si los argentinos nos eligen, a Gerardo y a mí, a Diego en la provincia, a Darío acá en General Rodríguez, vamos a ser todos iguales ante la ley. Primero, eliminar la jubilación de privilegio para el presidente y la vicepresidente. Segundo, vamos a reducir los cargos políticos a la mitad para tener un Estado eficiente. El Congreso va a tener un tope de gastos que representa un porcentaje del presupuesto nacional. Con esto, con estas medidas bien concretas, vamos a dejar atrás las viejas prácticas de la política. Y lo hacemos desde algo tan obvio, como que ningún político es más que nadie.